Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo de Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar un sistema que compré para mantenerme tibio cuando ando de camping. Y no lo he probado, lo compré en Ebay. Es un calentador de bolsillo que funciona con benzina blanca. Viene con un dosificador con dos medidas. Las medidas chicas son 8 horas y las grandes son más o menos 12. Y quería probarlo antes de ocuparlo en la vida real, ¿cierto? Para saber cómo opera y no tener que estar inventando cosas en terreno. Viene en este estuchito. Tiene un quemador. Y tiene un adentro con algodón. La idea es cuando uno lo prende, después cerrarlo, meterlo en este estuche. Y uno lo puede meter dentro del saco dormido, en un bolsillo. Para evitar estar pasando frío y tener algo calentito que nos tempere. Entonces, lo que voy a hacer es echarle benzina blanca. De acuerdo a otros videos en inglés que vi en YouTube, hay que esperar un rato. Se pone el quemador encima. Estos quemadores se van gastando, pero venden los repuestos. Estos no sé, han costado 5 dólares en China. Hay unos que son más caros, que son marca Zippo. Que son un poco más grandes, pero por lo que estuve investigando... Este hace el trabajo igual de bien y cuesta como 10 veces menos. Uno de los consejos que da en internet es no mojar con benzina blanca el quemador. Porque lo daña. Por lo tanto hay que esperar un rato para que los gases de la benzina blanca pasen al quemador. Y después prenderlo. Ya han pasado como 3 minutos. Y lo vamos a prender. Estoy poniendo la mano para ver si siento calor y quedo prendido. Porque no se ve flama. Bueno, ya está tomando temperatura. Lo voy a seguir probando en lo que queda de la tarde. Estos orificios que hay en la tapa es lo que permite que entre oxígeno. Y así el quemador se mantenga encendido. Sin embargo, por lo que he investigado en internet. Es ideal meterlo en su estuche. Así entra menos oxígeno. Dura más la combustión. Y no se calienta tanto. Porque si es que en estos momentos está calentito al tacto pero no quema. Ya debe llevar 3 minutos prendido. Y a medida que ha pasado el tiempo se ha vuelto cada vez más caliente. Y la idea de meterlo acá es que el oxígeno que le entra es menos. Por lo tanto, repito, no se calienta tanto. Y dura más. Seguramente al final del día voy a recuperular. Y les voy a contar cómo me fue. Bueno, ya han pasado algo más de 6 horas. La estupita de mano sigue calentita. Bastante caliente al tacto. Así que es un buen producto. Funciona de acuerdo al anunciado y a lo revisado en internet. Y les voy a apagar la luz. Les voy a mostrar cómo quema. Porque si se fijan no se ve llama. Pero si apago la luz. Pueden ver ahí un resplandor. Como si excelente el menículo. Para no pasar tanto frío en esas noches heladas de campo. El único inconveniente que he notado hasta el momento es el olor a benzina blanca. La benzina blanca que he podido pillar acá en las carreterías no es muy pura. Si alguno de ustedes de los forreros sabe dónde puedo pillar benzina blanca Coleman. O alguna benzina blanca de mejor calidad. Les agradecería que me dejaran el lugar en Chile donde lo pueda comprar. Si les gustó el video denle like. Compártanlo con sus amigos. Y nos veremos en una próxima oportunidad.